¡Mira de lector! ¡Ella te puede! ¿Me oyes, güey? Confirmo, te escucho. ¿Qué tienes? Nada por aquí. Entendido. Responde. Te escucho. Adelante. Dime algo. Zona segura. Recibido. Concéntrense. Nadie tiene permitido pasar por aquí. No puedes estar aquí. Parece que tenemos a un turista curioso. ¿Hablas inglés? Yes. No puedes estar aquí. Needs a keycard. If you engage, make sure it's in a concealed area. The AC units could get you on top of the garage. Todo despejado. Entendido. Acumplice la espalda. This is a denied area. The guards will shoot on site. Got a visual on you, Johnny. There's a trellis outside. There's a trellis outside. You can take to the roof. What about Diego's keycard? Your call. Find a weapon. Cuidado hermano. You call out. This whole place will hunt us down. ¡Bien por aquí! Recibido. ¡Mantenla en esta alerta! Responde. ¿Cuál es su estado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! All visitors got out. The guards catch you now. They'll engage. They spotted you. Eliminé a uno! All visitors got out. The guards catch you now. They'll engage. Nice piece. No. Dónde están los carros? ¡Hijo de puta! ¡Hasta! ¡Oye, por aquí! ¡Qué carajos! All visitors got off. The guards got you now. They'll engage. All visitors got off. The guards got you now. They'll engage. They spotted you. La verga. Guess we're doing this. Ghosts, we're compromised. Going hot. Coffee. I'll cover this area. ¡Hasta! ¡Encuéntrenos! ¡Hasta! 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 ¡Para allá! ¡Mirán ahí! ¿Dónde están? ¡Aquí está! ¡Aquí está en la zona! ¡Encuéntrenlos! ¡Aquí está en la zona! ¡Para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy en todas partes, soldado! Eso es bien. Así somos. ¡Vamos! Armado, ¿qué pasa? Valeria. ¡Valeria! 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 Bien, ¿cómo se conocen? ¡No, es una palabra fuerte! Las palabras fuertes son importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Vete a la verga y de puta que te voy a matar! ¡Vamos, comandante! ¡Ya! ¡Ya! ¿Vamos? ¿Entiendes? No me tomo más órdenes. Even the dogs in Las Almas no know not to bark at me. ¡Viste! She's ex-military. We served together. Different squads. Same unit. You were the wild ones. Los vaqueros. My squad was clean-cut, señoras y señores. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Eso es exactamente lo que hicimos. ¿Por qué hiciste el ejército? Porque fueron los ejércitos, ¿eh? Él fue escorted a las montañas sin incidente. También, para evitar la sangre. Debería ir a la prisión. Entonces, lo mataste. Y lo tomaste. Yo creé un vacío de poder, y lo sentí. Las Almas necesitan. Las Almas necesitan soldados, no sicarios. Y usted... ...y desgracen el ejército. ¿Y tus hermanos, no? ¿Por qué haces esto? Me digas. Tú eres el contrato, ¿no? Lo que no haces, tus compañeros harán. Te puedes sacar a la puta cabeza del culo por un segundo! ¡Puta madre, Alejandro! As long as there is a war on terror, there will be no real war on drugs. To find your so-called terrorists and your missiles, you need me. To prevent bloodshed. No, I'm not doing this. It doesn't change anything. It changes everything! Fuck! Don't make a deal with her. Won't end well. Feels like it's your turn to tell the truth. I want the missiles. I want the target, and I want Hassan. And you've got ten seconds, or I'm gonna show you the difference between the military and me. I don't know the targets. I'm a courier. I move things. I can tell you where to find the missiles. When you return, I'll tell you where Hassan is. In exchange, you will let me go and get the fuck out of Las Almas. Se me largan ya! Deal. Until then, you're staying right here. Coordinates obtained through interrogation confirm an oil rig 400 nautical miles offshore in the Gulf of Mexico. The rig is no longer active and is currently in use by the cartel as a smuggling dead drop. A cargo ship is anchored 500 meters to its northwest. Surveillance saw personnel moving a large container from the ship to the rig. That container is now on top of the platform. We believe this is the missile. TF-141, Colonel Vargas and Shadow Company will infill three boat teams for a simultaneous takedown of both targets. Ghost will lead the ship assault team. Graves, Soap and Alejandro will engage the oil rig and disarm the vessel. All shooters will give no quarter. Your orders are to eliminate all threats. Eyes on the rig! Alright, that's our target! Shadows one and two! Push to your orc points! Let's invite ourselves in! The station ship is visited. Copy! Let the assault stay on calm! Valeria told the truth! Be bored, be clear, disarm that missile! And this is lame! God help! God help us all! Be ready for anything! This could be a trap! Action all were set. Copy, get to work. Copy, get to work! This is a creeper! Move it up! Move it up! I'm at him! All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. ¡Gracias! ¡Squartar! ¡Fright time! ¡All clear! ¡Door above! ¡Baccony door! ¡Oh! ¡Baccony door! ¡Ghost! ¡We're moving to the main deck! ¡What's your status? ¡Holding the ship with Shadow 3 now! ¡Roger die! ¡Man down! ¡Fush out! ¡Vinche cabrones no we're here! ¡We need to move fast! ¡All shadows force out! ¡I want eyes on that container now! ¡Two cars, he's moving! ¡We got a roll! ¡Shadow 1! ¡Ghost! ¡Visual all flares coming from the rig! ¡Visual all flares coming from the rig! ¡Ghost! ¡They're cycling this ship! ¡They're gonna launch that missile! ¡Sperse change! ¡No time! ¡All shadows! ¡All shadows! ¡Misiles on the helipad! ¡2-1! ¡We're moving to secure! ¡Cover us! ¡Watern 32! ¡We're moving to your blue! ¡He's coming! ¡Señor's atran, clear! ¡Fuego's atran! ¡RuoŽ's atran! ¡Necesit engine ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están los controles? En ese barco. En realidad, tenemos un problema. El misal está armado. Los controles están en algún lugar en el barco. Usted tiene su orden, hermano. Stop ese barco. Alejandro, coge overwatch. Soap conmigo, vamos a ir a ese barco. Te mantienes abiertos. All station. Mij 1, el misal control. Dice otra vez, los los controles están en el barco. Aplausos. ¡Scoldo! 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 ¡No! ¡Esto es 0-1, en el agua, en el agua, en tu posición! ¡Scoldo! 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 ¡Push to the bridge! ¡Fast! ¡Scoldo! 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 ¡Hard away, Ford! ¡Ten la rueda! ¡All right, hermano! ¡Scoldo! ¡Scoldo! ¡El partido! ¡Scoldo!